día a día de género urbano así que ya tú sabes la pena no tiene que ver con el pero vamos a pensar que lo amamos, pídense en esta mierda del COVID está fuerte así que no jueguen con eso, sanitize, el alcohol, mascarilla y tal ok, para los fanáticos que preguntan ya tengo entre 16 y 17 temas llaves de esos temas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Para otro lado, Reina Se Mueve Tanto. Yo quiero saber si ustedes mujeres que ya han parido que son mamás, ustedes no siempre tenían como ganadería? al baño pero más cuando la el bebé se comienza a mover o sea cuando arena se comienza a mover que ya me parte ellos porque manejar por nueva york ahora mismo y peinar me y no quiero hacer nada y acaba de empezar yo te cansa y tengo un sueño que no me quiero parar soy yo no me imagino cuando yo tengo ocho meses yo no voy a tener nada energía tengo que aprovechar para hacerlo ya estoy muriendo el modelo mucho que me pesan los senos porque ni yo quiero hablar de eso ya así que ya tú sabes las penas no tienen que ver con la esperanza que los amos piensen esta mierda del COVID está fuerte así que no vayan con eso sanitize el alcohol mascarilla y tal ok para los fanáticos que preguntan ya tengo entre 16 y 17 temas ya en tema día a día ERROR urbano del género urbano y y y y y Gracias por ver el video.